Tengo que pinar con... Vi que tu mirada me estaba llamando por... Dejando... Agarra el botón... Tú, tú eres el mar y yo soy el machismo... Otra vez, yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Y va... Y a vos a vos, a vos, a vos, a vos, fíjero, más... Puedes me sentir y no te dirán más... Al que me he tomado sin ninguna altura... Que eres yo... Seis... Que... 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 Quiero caminar, quiero subir tu ritmo Quiere que sigas mi boca, tus lugares favoritos Quiero caminar, quiero seguir tu ritmo Justo con tus cuantos gritos, tu corazón y cabrón Si me pido un beso de nama, no sé qué estás pensando, no te quiero intentándolo, no te estoy motivándolo Sabe que tu corazón conmigo sin ser alma, sabe que esa bebé va a estar buscando en mi cama Me enveje de mi boca para el cuerpo y te sabe, quiero, quiero ver con todos los brazos y te naves Yo no tengo risa, yo me quiero despejar Al pesar de todo el peso Pasito, pasito, a veces pasito Todo va pegando, te pido, te pido Con una cabeza, con una despreza Con una policía y un hombre de cosas Pasito, pasito, vas a vivir No vas a estar un poquito que tú vas a estar Que es un hombre, que es un hombre Que es un hombre, que es un hombre Que es un hombre, que es un hombre Pasito, pasito Y no te digas mucho, te lo pido Para que no salves, que nos has creído Es fácil Cuidando esa manera Tengo más sales de tu laberinto En laichidad o en pleno, vamos Mira que ya se me sigue Yo no soy yo, soy yo Que es un hombre, que es un hombre ¡Gracias! ¡Gracias!